Y bueno, a pesar de todo este anuncio de López Obrador, las obras del aeropuerto de Texcoco continuarán hasta el 30 de noviembre, un día antes de la toma de posición. El grupo aeroportuario de la Ciudad de México señaló que así lo estipulan los contratos adquiridos. Su director general, Federico Patiño, informó también que hasta ahora han pagado 60 mil millones de pesos a contratistas y que el avance de la obra pues ya era del 32.2%. Nosotros vamos a cumplir cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones, por lo que los inversionistas en el sentido deberán estar tranquilos. Se tendrán que limpiar toda la zona, se tendrán que, en su caso, no sabemos nosotros cuál va a ser el futuro, si le van a dar uso a esas instalaciones o simplemente hay que removerlas. Es algo que tendrán que preguntarles a la próxima administración.